No puede ser esa mujer es buena No puede ser una mujer malvuda En su mirar como una luz singular He visto que esa mujer es una desventurada No puede ser una vulgar sirena Envenenó las horas de mi vida No puede ser porque la vi rezar Porque la vi querer Porque la vi llorar Los ojos que lloran No saben mentir Las malas mujeres no miran así Temblando en sus ojos Dos lágrimas mí Y a mí me ilusiona Que tiemblen por mí Que tiemblen por mí Viva luz de mi ilusión Se piadosa con mi amor Porque no sé fingir Porque no sé callar Porque no sé beber Me llaman Se piadosa con mi amor Hoy vive la muerte Envenenó las horas de mi súa Te empuey Te empuey Te empuey Te empuey Te empuey Te empuey ¡Gracias!